En el marco de las actividades del Carnaval de Sucre, la estudiantina más grande de Bolivia reunió a unos 200 músicos que con guitarras, charangos, siquenas y mandolinas, entregaron lo más selecto del reportorio del Carnaval de Sucre este sábado en la Plaza de la Recoleta. Hubo un homenaje a la poeta, escritora y artista Matilde Casasolam. Hermosa, felicidades a la estudiantina, a Sucre, el municipio y a todos los canales que están transmitiendo. Un abrazo a Sucre. Es muy bello para un músico, lo mejor, lo mejor. Ven a disfrutar la estudiantina tan hermosa que se ha formado en la Recoleta de Sucre. Más de medio centenar de espectadores tuvieron la oportunidad de retroceder en el tiempo en la actividad denominada La Máscara de Antaño. Ocurrió en el Centro Internacional de Convenciones y Cultura, en la zona del Castillo de los Príncipes de la Glorieta. Roxana Costa explicó el objetivo de la actividad. Para revalorizar las tradiciones y retroceder en el tiempo hacia el siglo XVI, cuando se llevaba a cabo este evento como un homenaje al príncipe o al rey y que luego esa costumbre europea fue importada por los españoles a la sociedad sucrense que hasta 1970 tenía este baile de mascarada en el foyer del Teatro Gran Mariscal. Entonces, una coreografía elaborada por tres elencos de danza muy reconocidos, el estudio de ballet Amparo Silva, Jill Dance y el ballet municipal han puesto en escena la mascarada del siglo XVI. Las calles del centro de Sucre se llenaron de música y color con la entrada del carnaval de antaño. Cerca de 60 agrupaciones participaron de esta actividad. Patrick Urizar destacó la participación de la población. Muy contentos y felices hemos tenido la presencia de más de 15 mil personas en todo este recorrido. A todos los hermanos de Sucre, a todos los hermanos de Bolivia que se han dado cita a esta gran entrada del carnaval de antaño. 59 grupos los cuales han participado, más de tres estudiantinas y curis que han participado desrochando la alegría de este carnaval y además algo importante, revalorizar nuestra tradición, los juegos con el cascarón que ha sido muy importante en todo el recorrido. El domingo 19 se vivirá a plenitud el corso infantil y la entrada del carnaval grande de Sucre.